¡Suscríbete al canal! Pero no te esfuerces mucho, Natsai. Lo sé, madre. ¡Qué bueno verte! Me alegra que estés bien. Estoy mejor de lo que aparento. Solo vine porque mi madre insistió. Quería asegurarse. Me alivié cuando me dijo que tú estabas bien. ¿Qué te pudo pasar como para que hicieras algo así? No lo sé, pero... ¿Qué alternativa tenía? ¿Estabas en peligro? Lo lamento, Natsai. Es mi culpa que salieras herida. ¿Qué? No. No te culpes por esto. Cuando vi a Harlow apuntar su varita hacia ti, bueno... Hiciste lo que fue natural para ti. Creo que fue mi instinto. Sí. No podía quedarme quieta esperando a que te lastimaran. Entonces, ¿no debo sentirme culpable? Claro que no. No había nada que pudieras... Oh, cielos. No puedo creer que tardé tanto en darme cuenta. Tomó una decisión. Basada en el instinto. Mi padre, tú no eres culpable de mis heridas de hoy. De la misma forma que yo no soy culpable del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que hay mucho de tu padre en ti. Muchas gracias por tus palabras. Espero que tengas razón. Todo esto ha sido algo abrumador, ¿no crees? Acabar con Harlow y el resto del grupo de Rookwood. Pero lo logramos. Rookwood está muerto. Harlow va camino a Azkaban y el resto solo puede huir. Algunos rezagados seguirán por allí, luchando por una causa perdida. Pero el plan de Rookwood se acabó. Todo es más seguro ahora gracias a nosotras. Gracias a ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, mi compañía durante mis viajes, has enriquecido mi estadía en Hogwarts más de lo que habría imaginado. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre es un gusto verte. Gracias. 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 Gracias.